El tema de la economía en la Casa de la Cultura ecuatoriana, núcleo de la SOAI, sin duda es muy preocupante. Estamos aquí con Martín Sánchez, el expresidente de la Casa de la Cultura de la SOAI. Martín, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por recibirnos más bien y por dar el espacio a la cultura para poder conversar y saber lo que está pasando en nuestro entorno cultural ahora que iniciamos el 2021, no con las mejores noticias, pero que sabemos que con el respaldo de los medios y también de la ciudadanía podemos ir resolviendo los problemas que vamos a tener ahora. ¿Cómo está la situación económica, Martín? ¿Qué pasa en la Casa de la Cultura? Mira, recibimos primero atrasados porque el presupuesto normalmente lo debemos tener la primera semana del año, pero ha ido demorando por una serie de factores, entre ellos un cambio de sistema que hay en el Estado, en el tema de las finanzas públicas, pero recibimos el día de ayer ya el presupuesto que es para el 2021. Y claro, recibimos una reducción presupuestaria de 130 mil dólares que equivale al 16% de nuestro presupuesto anual, pero que además está concentrado estrictamente en el área de inversión, es decir, en el área donde nosotros podemos salir a hacer todos los proyectos, planes de fomento con los cuales nos conectamos con la ciudadanía para que la ciudadanía pueda tener ese acceso a cumplir con sus derechos culturales como manda la Constitución. Con ese financiamiento tenemos apertura a los espacios culturales, como son los teatros, las salas de exposición, las salas de producción, en medio de una situación en la cual hemos sido la única institución que estuvo realmente abierta para que los actores y gestores culturales, que estamos muy golpeados por el tema de la pandemia, podamos laborar y desarrollar nuestras actividades. Pero, querido Hernán, fíjate lo siguiente. ¿Qué pasó? En primer lugar, el artículo 107 del Código Orgánico de Finanzas Públicas nos dice que al estar en un año electoral, el Ministerio de Finanzas debía darnos el presupuesto inicial... Prorrogado. Prorrogado, el inicial del 2020, que este era de 785 mil 557 dólares. Al año, ¿no? Para el año. Ok. Que de por sí es un presupuesto bajo y lo sabemos porque lo hemos dicho muchísimas veces, que el centralismo se nos lleve el recurso, pero con eso hemos logrado sostener y mantener a la ciudadanía conectada con todo lo que es el arte, la cultura de nuestra provincia. Durante todo el 2020, con las restricciones que todos conocemos por la crisis sanitaria, tuvimos locado cuentas, pudimos realizar muy pocos planes y proyectos, sin embargo, mantuvimos ese trabajo que todos aquí en la provincia de la suelo conocen. Y aún así cerramos el año con un recorte de más de 80 mil dólares. ¿Qué es lo que hace Finanzas? En lugar de codificarnos lo que dice el presupuesto inicial, es decir, enero de 2020, codifica como si fuera diciembre del 2020 para darnos el presupuesto ahora. Es decir, ya nos dan 80 mil menos. Y comienza el año, cargan el presupuesto y nos recortan 70 más. Es decir, llegamos a 130 de recorte. ¿130 mil? 130 mil. Y si sumamos los 80, que ya nos limitaron la vez pasada... 210 mil dólares. ...estamos con riesgo de cierre. ¿Ese riesgo de cierre qué significa? ¿Que no van a poder hacer qué? ¿O qué decisiones van a tomar? Mira, más que nosotros el cierre que pueda dar es la pérdida que tiene la ciudadanía del acceso a los bienes y servicios culturales y que tiene el artista y el gestor cultural para ejercer para lo que se formó, para lo que trabajó, para lo que se educó, que es hacer temas culturales. Imaginémonos, somos de la ciudad de Atenas del Ecuador. No podemos recibir este nivel de violencia y esta violación a los derechos culturales de todos y todas al reducirnos un presupuesto de una manera ilegal, inmoral. ¿A pretexto de qué? Es decir, este no es un monto tampoco que desfinancia al Estado, pero que sí priva a la ciudadanía del acceso a bienes y servicios. ¿Cómo hacemos con los proyectos de fomento que tenemos en las parroquias rurales? El acceso a la lectura, a los niños y niñas de los... Y no habrá cómo hacerlo, entiendo, ¿no? No podemos, es decir, priva de la ciudadanía. Mira, y va más grave aún el asunto. Recuerden ustedes, ciudadanos, que nosotros logramos con mucho esfuerzo conseguir este monto por parte del Banco de Desarrollo, ¿para qué? Para los estudios de remodelación de nuestra casa, de nuestro teatro, para que tengamos un teatro digno todos los azuallos. Eso implica una contraparte económica que nosotros como casa debíamos poner, que el año pasado no lo pudimos hacer porque nos bloquearon las cuentas y nos quitaron el presupuesto. Este año se vence el plazo que yo tengo para realizarlo con el BEDE. De no tener el presupuesto, simplemente perdemos adicionales o 150 mil. Conseguimos fondos del extranjero. Por primera vez el Ecuador gana y queda primer lugar a nivel mundial en un fondo de la UNESCO. Y resulta que ese fondo tiene una contraparte también que tiene que ver con todo el plan y fomento de emprendimiento cultural que es para el tema de cultura y desarrollo. Al no tener esos fondos, ponemos en riesgo eso y perdemos los fondos también del extranjero. Es decir, es una cadena de recursos que también hemos gestionado que los vamos a ir perdiendo y disminuyendo. Martín, ¿qué queda? ¿Qué queda por hacer? Bueno, yo aprovecho en primer lugar este espacio para decirle al señor ministro de Finanzas que tome cartas en el asunto. Usted es la persona, el ente rector de las finanzas públicas. Si quiere cerrar una institución cultural, hágalo de frente. Y si no, pues cumpla con lo que dice la normativa, cumpla con la ley, entréguenos los recursos que nos corresponden, cumpla además con la ley de cultura, con la descentralización. Hernán, cabe decirlo, nos recortan solo a los núcleos provinciales, al centralismo en Quito, a la Sede Nacional, le mantienen el presupuesto tal cual está. Es decir, la afectación siempre es la provincia. Oiga, eso ya es discriminación. Es un tema también de discriminación, es otra violación de derechos. Nosotros hoy vamos a hacer el informe técnico, lo estamos desarrollando desde ayer, lo enviaremos al Ministerio de Finanzas, esperamos que tenga eco en el ministro y nos restablezcan los recursos. Y si no, iniciaremos ya todas las acciones, tanto legales como de facto, es decir, convocar a nuestra Asamblea y que los artistas y gestores salgamos a defender, no el dinero, no el recurso. Lo que salimos a defender es nuestro derecho consagrado en la Constitución a poder hacer cultura con condiciones dignas. El tema de la distribución, el recurso que está destinado para las 24 provincias no se está cumpliendo, entonces, si es que hay a unos que les recortan y a otros que no. Entiendo así, ¿no? Seguimos, seguimos manteniendo el incumplimiento a la Ley Urbánica de Cultura. Es decir, Quito sigue este momento quedándose con todos los recursos y lamentablemente no hay una institución, hay un ente que haya regulado ese tema. Eso es muy lamentable. Nosotros conversamos con el actual Ministro de Cultura, Julio Bueno, amigo, amigo de las artes, y él se comprometió a conversar con el Ministro de Finanzas y hacer las gestiones que desde su cartera de Estado nos permiten recuperar esos recursos. También le hemos tomado la palabra y confiamos que así será. Sin embargo, la situación en la cultura cada vez es peor. Si vamos a ver que hace cuatro años nosotros luchábamos por la descentralización de los recursos, algo se logró en el 2019, pero ahora tenemos un retroceso, estamos volviendo a 20 años hacia atrás. Imaginémonos que sería de nuestra casa la cultura si únicamente pudiéramos tener abierto, qué sé yo, la biblioteca, y ya la gente no puede acceder al tema de los teatros, no puede acceder a los museos. Es decir, ese es el riesgo que corremos. Y no creo que podemos permitir en una ciudad caracterizada por la cultura, llamada la Atenas del Ecuador, por algo nos llamamos la Atenas del Ecuador, tener este recorte. ¿Recursos propios ustedes no generan? Lamentablemente los recursos propios que generamos van a la cuenta del Tesoro Único. Y en este caso, los fondos que hemos logrado con el equipo técnico, que es el fondo de UNESCO para los emprendimientos y el fomento a las economías culturales, están ahí. Pero imagínate que tiene una contraparte. Insisto, yo necesito poder, para ejecutar esos recursos, necesito tener el personal y tener la infraestructura para hacerlo. Tenemos los fondos que logramos del Bede, nuevamente necesitan una contraparte, si no, se los van a perder. Es decir, ni siquiera nos permiten que los recursos que hemos logrado con tanto trabajo, haciendo algo técnico, por primera vez haciendo una Casa de la Cultura muy técnica, no los podamos utilizar ahora porque no se nos queda. O sea, los recursos que generan ustedes se va a Quito y se queda ya. Así es. Fíjate que los recursos de la UNESCO entraron en el mes de febrero y apenas nos permitieron ejecutarlos en el mes de noviembre. Entonces, yo tuve un primer desembolso de UNESCO, pero si no cumplo con exactamente lo que nosotros planteamos en el proyecto, no puedo yo subir el siguiente desembolso. ¿Cómo voy a cumplir este momento con todos los compañeros del proyecto si es que me atan una mano a la espalda y me dan un balazo en la pierna para que no pueda caminar ni pueda actuar? Terrible. Martín, gracias. A ustedes. Estaremos pendientes con el tema de la cultura, sin duda es importante. Martín Sánchez, el exdirector de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAE. Amigos, vamos a continuar con más, pero desde Guayaquil. Marcelo, sigues tú.